Bienvenidos a Libertad de lo que surja. Hoy os vengo a contar un cuento, el cuento del esclavo. En esto que os contaré a continuación, al final habrá una pregunta y me gustaría que en los comentarios la responderais. Imagina que eres un esclavo que va pasando por nueve etapas. Y estas son las etapas. Primera etapa, eres esclavo de tu amo atroz que te pega arbitrariamente. Segunda etapa, tu amo se relaja un poco y solamente te pega por romper las normas. Incluso te deja un poco de tiempo libre. Tercera etapa, el amo no solo te tiene a ti, tiene a muchos más. Y él basándose en principios aceptables por todos, decide cómo asignar todos los recursos. Cuarta etapa, el amo te permite días libres. Trabajas para él tres días a la semana y cuatro son para ti. Quinta etapa, el amo en vez de hacerte trabajar tres días para él y cuatro para ti, te obliga a darle tres séptimas partes de tu salario. El equivalente a los días que trabajabas antes para él. Además se reserva el derecho de convocarte siempre que lo necesite y de prohibirte hacer cosas peligrosas para ti por miedo a perder su producción. Como por ejemplo deportes de riesgo, consumir drogas y cosas que dañen tu salud. Sexta etapa, el amo permite a sus diez mil esclavos menos a ti votar la fracción que le será entregada a él y votar qué situaciones y qué actividades son peligrosas y deben estar prohibidas. Séptima etapa, todavía no tienes permitido votar, pero puedes intentar convencer a la gente que vota y puedes intentar que cambien su voto. Octava etapa, se te permite votar, pero solo en caso de empate. Si tu voto se queda guardado y no se mira y si empatan, tu voto será el que decida la victoria. Nunca ha ocurrido un empate en toda la historia. Novena etapa, se te permite votar y tu voto cuenta como todos. Pero a la práctica es exactamente lo mismo, solamente decides algo en caso de empate. Y nunca en la historia de la humanidad ha habido unas elecciones democráticas en las que se empate. La pregunta es, ¿en qué fase de la 1 a la 9 esto ha dejado de ser el cuento de un esclavo? ¿Podéis dejarme en los comentarios en qué punto ha dejado de ser un esclavo esta persona? Esto es lo que os tenéis que preguntar cuando decidáis cosas sobre los impuestos, sobre el bien común, sobre el Estado y sobre el poder que tiene que tener el Estado sobre nosotros. Pensad en qué momento dejáis de ser esclavos. Pensad en qué momento necesitáis lo que quieren hacer. Gracias.